Desquiciado, aturdido, imposible te encontrar Necesito una sonrisa para poder continuar ¿Quién será, quién será la que romperá, romperá La esfera de mi soledad? ¿Quién vendrá, quién vendrá esta noche sin avisar? ¿Quién se esconde en la oscuridad? Mis ojos no te pueden ver, mis oídos no escuchan tus pasos Pero sé que estás a mi lado Mis manos no pueden sentir lo que el silencio dice a gritos Que estás a mi lado Nada podrá sustituir el vacío que deja tu ausencia Pero sigues aquí En mi memoria y en las cartas que te escribí En los paseos y el sombrero que te pedí En las palabras que dijiste que quizás no comprendí Y en la sonrisa que dibujo cuando pienso en ti Y en la sonrisa que dibujo cuando pienso en ti Vencido, atormentado, implacable es la realidad Necesito una sonrisa para poder continuar ¿Quién será, quién será la que romperá, romperá La esfera de mi soledad? ¿Quién vendrá, quién vendrá esta noche sin avisar? ¿Quién se esconde en la oscuridad? Mis ojos no te pueden ver Mis oídos no escuchan tus pasos Pero sé que estás a mi lado Mis manos no pueden sentir lo que el silencio dice a gritos Que estás a mi lado Nada podrá sustituir el vacío que deja tu ausencia Pero sigues aquí En mi memoria y en las cartas que te escribí En los paseos y el sombrero que te pedí En las palabras que dijiste y que quizás no comprendí Y en la sonrisa que dibujo cuando pienso en ti En las palabras que te descubrí En la sonrisa que dibujo cuando pienso en ti Y en las palabras que te divertís mal